Economía e innovación, estamos en acción para desarrollar tu calidad de vida, para que apliques la gerencia, soluciones, problemas y cumplas tus objetivos. Gracias por sintonizar Gerencia para Todos en la amplia red de radio y televisión. Seguirnos en YouTube, Twitter e Instagram, arroba Gerencia para Todos. Usa nuestras aplicaciones, el blog de intercambio gerencial, la guía laboral, libros productivos, la máquina financiera. Así que, además, queremos agradecer a las personas que siguen nuestra publicación Gerencia para Todos y Acción Empresarial, que también está en todas las salas de espera de nuestro país. Miren, nuestro primer recurso, el que debemos gerenciar, es nuestra propia vida. Por eso, debemos aplicar la gerencia emocional y la organización personal eficazmente. Debemos fortalecer inteligente y organizadamente nuestras energías emocionales. Conocer, manejar en forma efectiva nuestras emociones.